Ya empecé a saludar pa' YouTube Hola Dios, que salgo más caca del mundo, hombre Perdón, es que tengo hueva Como siempre Que no te maten Que no te maten Si te maten ya no eres mi amigo Y me van a matar A la bestia, ya me empezaron a disparar No, iba a abrir un cofre Esto es difícil, es que esto es difícil Hay gente No, es un dúo, pero me disparó uno y me dejo tu vida Me dejo tu vida ya tan rápido, no manches Es que él me cayó al lado de mí y me empezó a disparar ¿Y cómo te disparó? ¿Con qué arma? Güey, verdad que es difícil Me quiero tomar un escudo Déjame tomarme mi escudo Si salta, salta más alto que antes Cofre Te voy a jugar con el volumen Culo, una pistola de mecha A ver si por fin voy a tener una intro, ¿sabes? O un saludo Créate una Pero es que yo no sé O sea, la intro no puedo porque no puedo editar los videos O sea, que no Ya sé, pero intro, no Eso sí me importa Si viste la intro que tenía en el otro canal, ¿no? Estaba chelísimo Quiero ponérselo esta de este canal, pero no puedo Oye, Jimmy, acá tenemos unos minis ¡Oh! El nuevo objeto, el nuevo objeto Ataca aéreo Ah, qué chido No, me quiero tomar uno de mis escudos Me quiero tomar uno de mis escudos Oh, shit Tirando el nuevo objeto del otro lado ¡Ay! No, 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 no Aquí vengo, ya Voy a ir a por ese cofre A ver, cúbreme, Jimmy Porque, güey, no puedo Voy a ir porque Estoy yendo por este cofre ¡Fuera! ¡Cúbreme, güey! Es que voy a ir a conectar la Switch ¡Güey! ¡Cúbreme, Jimmy! No puede ser Mataron a mi amigo Güey, aunque se revive, men Güey, en serio Dejaste el rancho Sí, por accidente ¡Para eso es! ¡No, ay! Güey, lo dejo por accidente Te voy a ir a vivir Güey, ahora huyó al vato Con todo mi loot ¡Qué asco! Si quieres te llevo loot O te doy mi loot Se llevó mi pistola de mecha Aparte ¡Qué asco! No, eso va a estar Esos menes están por ahí ¡Sí! ¡Subí! ¡Subí! Espero que me den el gancho cuando aparezca, güey Esto es más difícil de lo que aparece No te vayas a deslizar mucho cuando me revivas Quédate quieto No, quédate quieto No, para de deslizarte, asqueroso ¡Para de deslizarte! Ahí llega algo, güey Ahí, 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 ahí Me sigo deslizando O sea, la mejor partida Deslizando, ¿sabes? Rápido, antes de que me deslice por completo Toma Esta ya Mira por mi lanzaventosas ¡Güey! No me dan lanzaventosas a mí Pero no agarro tú lanzaventosas, no agarro Cuidado, eh, porque hay gente por ahí Sí, sí, sí Ten Es que dejarlo a las ventosas Ten Hola, gracias Eh, ya, ya daré mi esposa Acá dejó unos minis Que no se te enoja muy fácil ¡Ah! Acaso me pisaron en eso No se llevó ¡Pum! ¡Pum, bui! Hola, pum Tengo bugis Nos están disparando allá atrás Vamos por la gente Güey, es que yo ya estaba ahí Y, este, yendo por ahí ¡Torra! 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 Hay gente en frente, ¿no? ¡Eh, hay gente acá! Al frente Ya, lo dijiste La vi Ah, que te robó Estás en el escudo, estás en el escudo Viene otro Viene su amigo Viene su compañero Eh, aquí está Eh, ¿de dónde? Son Timos Otros ¡Hala! 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 Pero, ¿por qué construiste? Para de construir Lo siento, pero me arcan toda la vida Güey, con tu culpa no lo pude matar ¡No, no! Bueno, y ya Igualmente esta partida estaba hecha pepino ¡Ay! ¡No! 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 ¡Es que! ¡Qué pedo! O sea, ¿cómo me quitó tanta vida? Estaba bien lejos del vato que me disparó Te dio fecha De seguro te dio fecha ¡No, güey! Estaba hasta narna Y la nueva escopeta Tiene muy poca distancia ¿Cuánto queda? Muy, pero muy poca Y literalmente me bajó Como si estuviera el men al lado de mí Literalmente me bajó No estaba al lado de él, güey Tal vez ese men tenía hacks, güey Es hacker Hay que reportarlo Te comiendo No me juzgues Está chido el modo, güey Nada más que Literalmente ¿Qué? Güey Literalmente Ese vato que me mató El que me terminó remata El que me remató antes ¿Qué? Era un vato que había caído un buen Ese vato que me remató, güey Antes ¿Cómo se llama? Ese vato era el que me disparó antes Cuando me quitaron vida al principio Era el mismo vato Oye, pero güey Este, ya ves que ahora quedan 22 días Cuando quedaron como 14 o 15 por ahí Sí Oye, ¿por qué lo subieron? Güey, falta muy... No, no Güey, no Si lo subieron, si lo subieron, si lo subieron Oye, güey Ah, pues ¿Quién está? Mira, luego el chico se en base de batalla Oye, mira, no hay daño de caída No hay daño de caída Qué bien Un iconic, güey Un iconic la quiero tener yo Pero no por la skin Sino que por el baile El baile está chido El baile está chido La skin me vale pepino ¿De dónde caemos? Señorío Güey, me comí todo el repollo que hay aquí ¿De dónde caemos? No, yo ando comiendo pollo Vamos al latifodio, güey Ya que es un lugar plano Y como es un lugar plano Pues va a ser muy difícil Que nos resbalemos Cuando queramos abrir cofres O nos revivamos Vaya No encuentro falla Si es lógica Y como por ejemplo ¿Recuerdas cuando estábamos Trabajando con la Miss Barnsway De... ¿De la escuela? De la granja Sí ¿De la granja? De... ¿Cómo se llama? De la escuela Del oeste Del oeste Estábamos aprendiendo del oeste Y este... ¿Y te acuerdas que las... Como el libro decía Que las granjas normalmente Eran lugares planos Donde estaban las granjas Porque era más fácil sembrar No entendí ni chuchas De hecho no escuché nada Güey, estás sordo Ah, la bestia Güey, saltas un montón aquí Te digo Oye, es que yo te dije Hombre Yo te dije No sé por qué siempre hablo En diferentes idiomas Español O sea, hablo en mi idioma Luego... Luego hablo Español Luego hablo Americano No manches Hablo muchas cosas Mucho lindo Te me callas, eh Te me callas, boludos Te me callas Ahí está, cobre Hombre, ¿sabes? Oye, hombre ¿Sabes qué? ¿Tú dónde crees este que va a salir Johnny? ¿Johnny? Oye, no Y lo más padre es que no sea Lo más padre es que no sea un dragón Lo más padre es que sea ¿Cómo se llama? Un crack ¿Cómo va a ser un crack? ¿Acaso un crack tiene esas pisadas? No No manches Un crack con patas Oye, güey ¿Cómo tengo 32 balas de escopeta? Tiro esto porque no me gusta la de acá De su fusil Yo qué sé Yo tengo 380 balas de su fusil Yo tengo 390 ahora Ay, ajá Ay, como de... Sí, es que acabo de abrir un cofre Es que... Es que aunque sea lugar plano Aún así te resbalas Pero poco Sí Ah, una máquina Una máquina Una máquina ¿Cómo tengo 100 de escudo? Yo no me acuerdo cómo Voy a agarrar la infantería O no, ¿sabes qué? La dejo porque no va a servir de nada Me pegué en la boca ¿Dónde yo como? ¿Y cómo, güey? Güey, ni siquiera Iba a saltar en los vehículos estos Pero ni siquiera necesito para... O sea, en los... En las llantas Pero... Pero de un solo salto Ya llegué al... Casi al tejado Tengo un virón de plasma No es virón Vidón A mí me vale más, ¿eh? A mí no me corrige su vida Sí Perro No, perro, eso es mío Ese es mi loot El loot que va a estar ahí Es mío, perro Sí, cállese Cállese Ok, llamo la correa, ¿eh? ¡Oh, es un pasto! Pues que yo confundo mucho el pasto con otra cosa Con ladrú Bueno, ya está Ahí está Ahí, ahí, ahí Ey, espérate ¿Cuántos minutos queda? Queda cuatro minutos Chicos ¿Qué es de cuatro minutos? Lo que van a ver el video Que... Yo qué sé Tal vez no lo vea Lo que se grabe Yo creo que es tan malo mi canal Yo digo que sí Si es demasiado malo, ¿eh? Bueno, sí Pues nos vamos a empezar Y aún no estoy en el... ¡A la bestia! Mira esto, Jimmy Mira esto, mira cómo me deslizo Güey, así, así me deslizo más Mira ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Estás pusiendo a la delta, eh? ¡Ay, gente! ¡Eh, acabo de encontrar un forbite! Hasta acá Ah, ese ¿En serio? Espera, espera, ese ¿Es que no me deja salir de aquí? ¡Eh, eh, eh! ¡Es cayendo! ¡Ah, no puedo llegar! Por el resbaladizo ¿What? ¿Cómo? Tú siempre encuentras forbites En todas las partidas que juego contigo Encuentras forbites Pero siempre ¡Ah! La bestia ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Mamá! ¡Ah! Voy, 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 voy Ah, no puedo ir Porque Tengo El hielo Pero, güey, es que me había atorado En En una Entre una ventila No manches, yo iba rápido Porque pensé que era Personas conmigo Quiero cumplirme El demogorbo Güey, lo devolviste Y ahora tú Quieres comprar Tú eres todo imbécil Oye Lo que acabas de decir Esa boquita ¡No! 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 No hay daño Por caer No Tengo La nueva copeta ¿Pensas a tu madre con esa boca? No, literal ¿Pensas a tu madre con esa boca o qué? ¡No! ¡Nos vemos! ¡No sabes que me callo! ¿Cuánto queda? Me va a ser una estupidez ¿Cuánto queda? Queda 50.000 fiestas ¿Qué? ¿Qué? ¡Fiestas! ¡Fiestas! Que no paren la fiesta No puedo bailar en el aire Ahora sí puedo bailar Pero sí puedes bailar con las patas congeladas No, y ahora no Oye, voy a ir por esa zona No, me hago ¿Y dónde está zona? ¡Ay, no! ¡Nos vemos! ¡Saitama! Oye, ¿tú sabes quién es Saitama? Sí, One Punch Man Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ese o es Yo aviso de temprano No No Eh, te iba a dar un spoiler Si lo hubieras conocido Iba a poner alerta Que iba a poner Que iba a haber Spoiler De One Punch De cierta Sí conozco One Punch Man Pero No veo la No veo la serie ¿Se está llamando a tu hermana? ¿O tu mamá? No, mi hermana está llamando a mi mamá ¿Qué haces en el árbol? Si es que Eso es el trepamonos ¿O sabes? La banana ¡No! Puedo usar el lanzamiento Si es todo lo que quieras Ay, ay Ay, ay Ay, ay Me gusta lo que se Me gusta lo que Me gusta Te camuflas Me gusta En qué se convirtió Forma En qué Forma En qué se convirtió En Fornite Cuidado que te caes Cuidado que te caes Mentira ¿Tú cómo me voy a caer Así si estoy en un árbol, eh? ¿Cómo me voy a caer? Tal vez lo que te estás deslizando ¡No! Y no puedo